Aleluya Estás aquí Jesús Cristo está aquí Aleluya Cristo está aquí Cristo está aquí Aleluya Aleluya Cristo está aquí Gracias Señor Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí Aleluya Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Mi amor para cantar Mi amor para ahora Mi amor para cantar Mi amor para ahora Mi amor para cantar Mi amor para cantar Mi amor para orar Mi amor para orar Mi amor para cantar 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 Ayúdame con tu poder, ayúdame, ayúdame Es mi tu salvador Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder Yo quiero sentir el gozo que me escribí tu mano Yo quiero sentir el gozo que me escribí tu mano Si esto es, si es, si tú siento Si esto es, si es, si tú siento Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Está sobre mí, está sobre mí Se mueve mi corazón, se mueve mi corazón Se mueve mi corazón Vida de libertad 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 Eso es Resencia de luz 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 Poder de luz Poder de luz Poder de luz Poder de luz Está sobre ti Está sobre ti Está sobre ti, está sobre ti La gloria de ti, la gloria de ti La gloria de ti, la gloria de ti Está en mi corazón Está en mi corazón Asusta está aquí Asusta está aquí Asusta va a cantar Asusta va a cantar La gloria de ti, la gloria de ti Está en mi corazón Sételo mi mano, sételo mi mano, sételo mi mano, sételo mi amigo, sételo mi mano Él está contigo, él está contigo, él está contigo, él está contigo, él está contigo La libertad, la libertad, la libertad, la libertad Ese está aquí, eso está aquí, eso está aquí Y se haga la función Hay poder de Dios Hay poder de Dios Está sobre mí 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 Coralón 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 Coralón